FUERA DEL PLANETA, YA EEEE CHULA, FUERA DEL PLANETA, YA EEEE CHULA, FUERA DEL PLANETA, YA EEEE Y yo si que acabo en el montón pero no hay otra igual Y yo daría lo que tengo pa' poderte agarrar Su cuerpo es cultural, me pone a alucinar Sé que ella te derrite si la puede tocar Extraordinaria, es la como te controla Solitaria, porque ya no te controla